eventos, gastronomía, cultura, y todo para que sepas qué hay que hacer con Yosso Melier, Grecia Guerrero. Bueno, y es viernes ya de qué hay que hacer y saludamos con mucho gusto a Grecia Guerrero, Grecia como el país, Guerrero como el estado, dice Grecia, ¿Cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, buen viernes, inicio ya de febrero, aquí saludamos desde ciento cuatro punto tres, vibra FM, desde los moches, amigo, buenísimos días. Hombre, con el gusto de saludarte y con ese entusiasmo también de viernes. Creo que te andas contenta porque le está yendo bien a los cañeros, ¿Verdad? O sea, de hecho, iba muy tira esa parte, pero pues bueno, ya que lo dijiste, bien contenta, sí, fue un increíble cierre, el sábado hubieras visto aquí mochis solo todo mundo en sus casas en el estadio, formando parte de esta afición, y pues bueno, bien contentos y siguiendo aquí el rastro de ellos. Excelente, ¿Y cómo te fue con el día de la candelaria? ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te fue con los tamales? El cachete, ¿No? Yo creo que igual que a todos, nos aventamos varios tiempos de diferentes tipos de de tamalitos y con eso también quiero darles el dato cultural porque mucha gente lo relaciona más con el día de reyes, que te salió el monito, y lo que realmente significa y simboliza es el niño Dios, y quiero platicarles a detalle de lo que significa esto, lo que pasa es que imagínate, y vamos a pensar en la Virgen María, ella al presentar a su a su hijo, al niño Dios, a los cuarenta días de nacido, o sea, el dos de febrero, se le considera como el día de la purificación de la Virgen María, y esa tradición religiosa, aunada a una tradición que ya teníamos aquí en México, ¿No? Cuando llegan los españoles, los indígenas, tiene una tradición donde iniciaba el atlacahualo, que es la fecha en que se comenzaban a regar los campos y se rendía tributo con maíz. Entonces, a lo largo de los años, y por la evolución de la misma tradición, tanto la religiosa, como la que ya teníamos por la parte indígena, se fue haciendo donde ya, festejando el día de la purificación de la Virgen María, junto con este tributo que ellos otorgaban a sus dioses, también aquí en la parte indígena, se forma el día de la candelaria, y donde el tributo, ahora en maíz, se vuelve tamales, y esto trae para nosotros, en la tradición indígena, que sean buenas cosechas, que no falte el agua, y era un tributo, de hecho, a Tlaloc. Entonces, de ahí viene, justamente. De ahí viene, amigo, y otro dato cultural que les traigo el día de hoy, es que en febrero festejamos a una de mis uvas favoritas, que es la uva Syrah, muchos la conocen como Syrah, o como Shiraz. Esta uva viene del Rodano, de Francia, es una uva que da vinos increíblemente aromáticos, con una forma, vamos a decir que muy expresiva, y algo interesante de esta uva es que al salir de Francia, como muchas de las uvas, que son cepas nobles, salen y conquistan los diferentes territorios, y esta uva en particular, ¿sabes dónde se ve increíblemente bien? En Australia. Pero como es una expresión un tanto diferente a la de viejo mundo, o sea, de Francia, y tiene una expresión más, vamos a decir, mermeladosa, frutos rojos, frutos negros, más yummy, más masticable, se le conoce como Shiraz. Entonces, ustedes en muchas ocasiones van a encontrar etiquetas que digan Syrah, o que digan Shiraz. Es la misma variedad de uva, pero tienen una expresión un tanto diferente, así que ya que se acerca la fecha, que es en la segunda quincena de febrero, les voy a platicar más a fondo, pero para que vayan tomando sus precauciones y vayan buscando esa etiqueta, y si no la encuentran, ya saben que conmigo en la tienda roja pueden encontrarla. Y de qué hay que hacer, hay muchas cosas que hacer, amigo, así que te platico. Como todos los viernes, acá en el norte, en la Plaza Solidaridad, a las seis de la tarde, está este evento bonito, que es bailando en la plaza. Así que lleven a su pareja, llévense sus zapatos bonitos para bailar, y disfruten de este evento que es completamente gratuito, que lo organiza el municipio. En la solidaridad, entonces. Así es, para que ustedes vayan todos los viernes y a esa agenda, si tú pasas por ahí por el Rosendo, siempre ves a la gente bailando, y es un ánimo muy, muy agradable. Muy bien. ¿Y en Culiacán, o en el centro? Ah, bueno, en el centro, ¿qué crees? Este miércoles ocho de febrero voy a andar por allá. Vamos a tener un evento en Mundo y Vinos, es un evento que prácticamente es cortesía para los que se anoten, es un cupo limitado, y es para dar a conocer una bodega de vino mexicano que se llama Hilo Negro. Así que, les voy a dejar el teléfono, que es el seis seis siete uno seis dos cero dos veintinueve. Aparte, en su lugar, pregunten con tiempo, y el miércoles váyanse a catar conmigo, porque pues casi todos mis eventos son aquí en Mochis, y va a ser una gozadera que podamos platicar y catar vinos de esta bodega tan importante mexicana, allá en Culiacán. ¿Dónde va a ser este? Es en la en la tienda Mundo y Vinos. Ok. Y es prácticamente para que conozcan, para que disfruten, así que vamos a estar ahí todo el día promoviendo lo que tanto amamos, que es el vino. Seis seis siete uno seis dos. Cero dos veintinueve. Veintinueve. Muy bien. ¿Y en Mazatlán? En Mazatlán, pues hay que estar listos, y yo creo que hay gente haciendo cola, hoy tres, y mañana cuatro, tenemos esta increíble venta nocturna desde las nueve de la mañana, está abierto hasta el momento que termina atender al último cliente para vender los boletos de ciertos eventos del carnaval de Mazatlán, así que van a tener hasta el cincuenta por ciento para que estén ahí comprándolos, y disfrutan de todos los conciertos, y todo lo increíble que se vuelve este gran evento sinaloense. Sí, la verdad es que es un eventazo, y muchos de ellos, pues ya, ya están llenos como el de la MS, ¿No? Que es el principal. Así es. Y por cierto, hoy hay fútbol también, Mazatlán FC contra. Es correcto. También para los deportistas, así que hay muchísimos, hay muchísimos eventos para que disfruten, para que sea un tema familiar, y qué padrísimo, ¿No? Que hay una agenda donde realmente tenemos tanto que hacer en un febrero. Así es, para más interacción contigo, Grecia. Para más interacción, amigos, sígueme en redes, Instagram, arroba Grecia Guerrero, como el país, como el estado, T, ahí voy a compartir todo esto, y todavía agendas que me compartieron varias personas que siguen aquí tus cuentas, amigo, para que puedan saber todo lo que hay en el estado, así que síguenos, y recuerden, yo somelier, tú somelier. Fuerte abrazo, Grecia, muchas gracias. Grecia Guerrero, en qué hay que hacer en los noticieristas.